qué tal cuidadoras y cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar una planta que llegó aquí al canal hace ya varios años una planta que tal vez para muchos de ustedes se quedó a medias quisieron ver el resultado su crecimiento el avance de varias plantitas que colocamos no se había podido hacer esto porque en un vídeo ya lo expliqué que las plantas me las prestaba un amigo y que él se dedica a vender plantas pero hace poco me habló y me dijo oye aquí tengo esta planta la que tú arreglaste llévatela para que hables de ella para que la muestres y pues me la he traído me la ha regalado y créanme que ha sufrido un cambio bastante drástico porque cuando llegó aquí al canal era una planta pequeña no estaba tan pequeñita ya tenía un buen tamaño pero ahora está enorme como pueden ver ahorita estoy aquí en cuclillas porque les voy a mostrar la planta tal cual como están desde la maceta hasta la copa es una planta gigantesca creo que aquí ya la pueden estar apareciendo en la parte de atrás verdad así que aquí en la parte de abajo en la descripción les voy a estar dejando el enlace a ese vídeo un vídeo bastante viejo de hecho en esos vídeos donde todavía me daba pena hablarle a la cámara cuando hablaba al pasito casi no se me escuchaba ya hemos ido mejorando en eso ahí abajo ya saben que va a estar apareciendo todo eso para esos seguidores fieles que están desde el principio aquí saben de qué estoy hablando saben de qué planta estoy hablando así es se trata de la palma de madagascar una planta preciosa que llegó siendo una bebé y ahora es toda una adulta así que vamos a ver esta planta como ya lo dije se trata de la palma de madagascar aquí está miren aquí está la copa de esta planta tiene poco follaje porque estaba colocada en un lugar en media sombra eso provoca que pierda follaje pierda crecimiento en el mismo y también un color diferente pero no le afectó en crecimiento del tallo miren vamos a apreciarlo de aquí va 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 hasta abajo está precioso se ha puesto muy ancho de hecho mi mano ya no lo abarca está bastante grueso y más abajo tenemos la macetota así es aquí están los dichosos dedos de niño nosotros mismos colocamos todos estos deditos aquí en la parte de abajo ya saben si no saben de qué estoy hablando ahí en la descripción estará apareciendo todo sobre este vídeo desde cómo trasplantamos esta palma de madagascar en esta maceta algo grande cómo es que colocamos todos estos dedos de niño ok algo que ha pasado pues es que no creció uniforme miren aquí podemos apreciar que no hay dedos de niño pero no es difícil solucionarlo simplemente es cortar de aquí y volver a trasplantar aquí además de que ya tiene muchos pequeñitos ahí ya en crecimiento miren de que han estado cayendo y ya tienen nuevo retoño acá tenemos más de este lado pero donde sí se creció bastante es aquí miren créanme que esta plantita me trae varios recuerdos me da algo de nostalgia porque yo mismo la trasplante yo mismo coloque todo esto yo mismo hice todo este trabajo y miren qué precioso está no recuerdo exactamente de qué altura estaba cuando llegó con nosotros pero ahorita hace poco lo medí y tiene una altura de un metro 15 centímetros de aquí de aquí donde empieza la planta si nos vamos desde la maceta son como 1 1 40 o hasta 1 50 de alto entonces ya es una planta enorme quiero que vean el color del del tronco está bastante muy bien hidratado se ve un poco verdeoso aquí abajo se ve grisioso verdioso está precioso tiene poco follaje pero yo ya lo colocaré en el solecito para que todo esto se llene de nuevas hojitas no ha floreado ya tiene bastante tiempo no sé si un no sé si dos años o poquito más de dos años pero ya no ha de tardar ya tiene un buen tamaño simplemente es empezarlo a fertilizar para empezar a hacer que genere florecitas las cuales nos va a brindar de aquí si me llegase a brindar flores ya saben que todo eso se les voy a estar subiendo en mi instagram en mis redes sociales que les estarán apareciendo también aquí abajo en la descripción así que miren cuidadoras y cuidadores una planta que ha estado viva ha estado no conmigo pero ha regresado conmigo después de varios años está de nuevo aquí pero mucho mucho más grande para todas esas personas que me comentaron en ese vídeo que había pasado con la planta cómo iba su crecimiento cómo estaba la planta de seguro se te ha muerto pues no aquí está está preciosa es la misma maceta para que vean que no hubo cambio de nada es la misma maceta en la que se trasplantó ustedes pueden ver el primer vídeo y ustedes ahí se van a dar cuenta de que es la misma planta pero en gigante a poco no está preciosa estoy feliz porque tengo otra planta de madagascar más de hecho yo ya tenía una la tengo plantada ahí en el jardín la que tengo está más grande que está todavía y ahora ya tengo otra voy a poner dos postes uno de cada lado se va a ver precioso el jardín va a haber una buena decoración y los deditos de niño no se diga verdad ya de por sí es una planta preciosa a muchas personas no se les da esta plantita es una planta bastante fácil de cuidar bastante fácil de reproducir si no sabes cómo cuidarla ya hace años también llegó el vídeo de esta plantita que también en la descripción les voy a estar dejando el enlace a esos vídeos para que no se los pierdan si no los han visto si son nuevos en el canal y no sabían que tengo bastantes vídeos detrás pues para que vayan y los vean ok tenemos más de 250 vídeos ya publicados aquí en la plataforma para que vayan y lo chequen y si les interesan las plantas pues ahí hay muchísima variedad ok así que cuidadoras y cuidadores simplemente en este vídeo quería mostrarles cómo está esta plantita como pueden ver está espectacular está bastante sana me alegra saber que la plantita la cuidaron bastante bien creció sanamente este dedito creció espectacular esto de aquí no me preocupa yo mismo voy a hacer que todo eso vuelva a retoñar y se vuelva a llenar todo esto de dedito de niño de eso me voy a encargar yo y ya saben fotos en instagram así que cuidadoras y cuidadores esto sería todo simplemente quería mostrarles esta plantita algo diferente algo que muchos esperaban pues por fin llegó después de tanto tiempo verdad me tardé pero aquí está espero y les haya gustado el vídeo si fue así me gustaría que me regalaras un me gusta un pulgarcito arriba si no están suscritos al canal los invito a que suscriban ya saben que en la parte de abajo ahí abajito bajen la pantallita está el botoncito rojo activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando yo llegue con un nuevo vídeo un vídeo muy muy atrasado que debió de haber llegado hace mucho mucho tiempo pero creo que valió la pena la espera para poder ver estos grandes resultados así que cuidadoras y cuidadores cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo vídeo hablando de alguna otra preciosa planta preciosísima como la palma de madagascar hasta luego